Me están pegando, me callaron Ah, sí, me voy con el sniper Tumbado, papá 185, pegó, weón 152 Muy bien, machuchones, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes En esta ocasión teniéndoles un videíto más de Call of Duty Mobile Y en esta ocasión vamos a ocupar el ZRG Que la verdad es un sniper que me ha dejado boquiabierto Ya que siempre suelo ocupar el DLQ Porque es un sniper que no deja mal parado absolutamente a nadie Y en esta ocasión dije voy a ocupar el ZRG Y me ha dejado sorprendísimo lo que hace actualmente este sniper Mata, como siempre, de un tiro en la cabeza Y en el pecho pega muchísimo más que el DLQ Así que el ZRG es un sniper bastante bueno para lo que va a la temporada número 5 Así que nada, espero que se lo pasen súper genial Recuerda dejar tu hermoso like y suscribirte si tú así lo deseas Así que comencemos con el gameplay El river también es como pisos picados, ¿no? El pochinque, el pochinoc Uh, mira rápida Si ven el sniper me lo pasan, porfa No tengo sniper ¿Pero él te marca una DLQ, loco? ¿La agarraste? No ¿A dónde? ¿Dónde es que evite la DLQ, la segunda DLQ, por favor? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? La AGR, loco ¿Por qué? Bye, 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 sí Algo dispara, algo disparan Sí, 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 sí Los de allá de Riverton, loco No, ahí en Puente, loco, sí Hay gente allá Hijo de puta Uy, sí, sí, están disparando Quebrado Quebrado, quebrado Ajá, hay tumbado, mestizo Ah, es mestizo, mestizo Hay que... Puchenle, puchenle, puchenle con sniper, loco Ay Me lo va a revivir, loco Lo dejé a una bala Eh, hay uno pidiando con sniper, eh ¿Tumbado? Buena, buena, buena Le vi el flash Sí, pero ahí Sí, 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 sí Exactamente Como mataste a ese man A nadie más has matado así, ok Exacto, man Lo maté en una orilla No, se lo rey yo Retrocedieron a esas Awww La gente loco Sí, agarraba una estación de tren Vale, necesito Mi clase Y estamos Corre, corre, corre Vale, cule Esta partida va a ser como de 5 minutos Mira, por favor Aquí apunte al man, loco Y aquí En esta Aquí estaba Aquí me quedé La metadita La metadita Qué rico Balas de sniper ¿Quién tiene, chicos? Uy Loco Se meten a vuestro Acá, acá Sí, sí Se bajaron, se bajaron Se bajaron Se movieron por acá, eh A casa A casa A casa Hay que tomar altura Tantito nomás En el techo de esta Ey, me están pegando Me pegaron Me van a impactar Los corones Tumbeó un templario, loco Ahí, está, ve El saca tripas Ay, papá Te saqué hasta el culo Hay que tener cuidado Con el tanque, loco Está tocado Ese tróptil Está tocado Se está retrocediendo Está retrocediendo Qué buena esa granada, loco Sí, sí Se está moviendo 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 Y las pilas Van a ser un sándwichito Cuidado Uno está yéndose aquí Por 200 200 200 200 200 Para acá, para acá ¿Dónde están los establos? El payaso está en los establos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, lo veo con el hyper Lo veo con el hyper Tumbado, papá ¿Para qué te fuiste para allá, huevón? Vale, ¿y el otro? Vale, de aquí, ve Tumbá de aquí Vale, vale Está aquí en este En el NPS Protéjame, que lo voy a rematar Yo veo uno acá ¿Dónde está? ¿Lol? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Todo bien? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Te voy a sacar la tripa, papá La cagaron los pendejos En quedarse ahí, loca Va de otro Uh, qué rico, huevón ¿Quién disparó eso? Yo, yo, yo Acuérdate que mi sniper tiene eso No, pues sí Pero no me puedo confiar Por eso es mejor pregunta Ey, tanque, tanque Tanque, tanque del otro lado Del otro lado Qué belleza esta vaina Loco, pero el CTRG 185 Pegó, huevo 152 Opa Muerto Oh, perro del carajo Qué buena Bueno Está bien O sea, la CTRG Pegó Bueno, vergazos Loco U le partí de 4 minutos Loco Pero ahí está Y bueno chicos Ya saben Vamos directamente A la clasecita Y bueno chicos La clasecita De la CTRG Es la siguiente Como ya saben El compensador RTC Eso lo que nos ayuda Es que nos quita Menos retroceso vertical Horizontal El apuntar A la deviación Del punto de mira Que obviamente Donde tú pones la mira Pones la bala Nos aumenta La optimización pulmonar Y eso es bastante bueno Segundo Cañón tirador O WC Para que nos dé Alcance O distancia De daño Pulata combat YKM Láser táctico Para apuntar más rápido Y por último Y no menos importante El adhesivo de empuñadura Punteado Para apuntar más rápido Así que nada Esa sería la clasecita Del CTRG Como ya saben Actualmente El CTRG Está bastante bueno Y lo logramos probar No es aquella clase De rusher Sino que es una clase Más para pegar Buenos vergasos Buenos cerotazos Y la verdad Es una clase excelente Así que si tú la quieres probar Puedes decirme He ganado Con tu clase Del CTRG Así que nada Nos vemos Hasta la siguiente Bye bye En el techo Ey me están pegando Me pegaron Ah si lo veo con el hyper Lo veo con el hyper Tumbado papá Lol 185 Pegó 152 El